Una fecha, un acontecimiento bastante importante y que creo que merecería alguna festita, ¿no es cierto? Mirá, de aquellos tiempos, bueno, eran los primeros tiempos de la democracia y entonces, bueno, hacía muchísimos años que no funcionaba la legislatura de la provincia, en fin, había toda una reorganización, digamos, del sistema de gobierno provincial. Entonces, muchos pueblos, como el nuestro, que teníamos, no sé, cerca, 10.000 habitantes o parecidas, empezaron a ser declarados en ciudad, porque, bueno, los senadores o diputados que venían de distintos departamentos llevaban las iniciativas a la legislatura. Entonces, esto, de hecho, nos inspiró a nosotros para empezar a pedir también la declaración de ciudad de San Carlos Centro. Digamos, yo no recuerdo cómo era el tema de cuando se empezaron los trámites, porque lo empezamos como un año antes o dos años antes o algo por el estilo, así que no fue que de un día para otro salió la declaración, pero en esa época no teníamos cifras exactas de población, cuando nosotros empezamos a pedirle a nuestro legislador, que era el diputado de la batería de San Geronimo Norte, y entonces hicimos una especie de proyección, de cálculo, de crecimiento de la población al 2,5% del mal, no sé, bueno. Lo cierto es que nos daban una cifra cercana a los 10.000 habitantes. Pero, al mismo tiempo de, digamos, exponer ese cálculo, lo que nosotros expusimos fue la importancia que tenía San Carlos, la importancia económica, la importancia cultural, la importancia social, y el relieve que tenía dentro de la región. Y entonces, yo con mis colaboradores del municipio, escribimos toda una argumentación sobre ese aspecto, y se lo elevamos a nuestro senador, digo, a nuestro diputado, que era el diputado Lavatelli, y él después redactó la ley. Bueno, ¿cuáles eran los objetivos nuestros? No solo, digamos, tener el título de ciudad, porque también es muy orgulloso ser un pueblo, y en todo caso, en la actualidad, es muy lindo vivir en un pueblo. Pero lo que sucede es que en la provincia de Santa Fe, las ciudades tienen el 8% de coparticipación más que los pueblos, y entran, es decir, en un régimen de reparto de la coparticipación que las beneficia. Y entonces, previendo, previendo, para el futuro, ese fue finalmente uno de los cálculos más importantes que nosotros hicimos. Eso nos iba a beneficiar económicamente, como está demostrado, ¿no es cierto? Al paso de los años, bueno, San Carlos Centro tiene sus rentas y sus coparticipaciones importantes, según cómo va la marcha de la economía nacional, las recaudaciones nacionales y provinciales, pero bueno, San Carlos Centro es ciudad y tiene su régimen municipal consolidado, y, por otra parte, tiene mejor coparticipación que si fuera un pueblo. En ese momento en que San Carlos es declarada ciudad, ¿qué se vivía en el común de la población? ¿Qué expresaban? Hubo dos tipos de reacciones. Había gente de la oposición, qué bueno, que como que quería menoscabar la iniciativa, me acuerdo que una vez salió una carta de un señor que nadie conocía en el plenario litoral, que decía que cómo San Carlos va a ser ciudad, no sé qué. Pero, bueno, se sabe que esos son los escarceos propios de la política o de alguna pequeña mezquindad que a veces tiene la gente, ¿no? Que tienen los hombres. Cuando digo los hombres, digo toda la humanidad, no hombres y mujeres. Pero lo cierto es que para el común de la gente, y la mayor parte de la gente, les dio una enorme alegría, porque ese 9 de octubre, cuando anunciaron que se había declarado ciudad, entonces yo le hablé al Padre Bota, que hiciera tocar las campanas de la iglesia, y el Padre Bota hizo su nueva campana durante largo rato y tocaban los pitos de la fábrica y los bomberos. Entonces se armó todo como una especie de la gente, empezó a decir qué pasa, qué pasa. Por otra parte, bueno, los inspirados escribieron versos y escribieron canciones, y, bueno, era como una recompensa general, digamos, a la lucha de tanto tiempo, de los siglos, de la fundación de San Carlos hasta estos tiempos, ¿no? Creo que fue un hecho muy hermoso. Después, la fiesta la hicimos un mes después, el 9 de noviembre, que vino el gobernador Bernet, vino la baronesa Chantal de Nora de Bavier, que era la bisnieta del fundador, vino de Suiza expresamente con su hermano, a la fiesta. Así que hicimos celebraciones en la plaza, un acto a la mañana, repartimos medallas recordatorias, y por la tarde hubo fiestas folclóricas, y no recuerdo, bueno, qué otras celebraciones. Me acuerdo, sí, que los chicos de la escuela secundaria de la 213 organizaron un desfile de autos antiguos y se vistieron todos con ropa de época. Por ahí andan algunas fotografías muy hermosas de señores que ahora son grandes, vestidos, algunos habían representado un casamiento. Bueno, fue un hecho muy lindo, de mucha alegría. Y bueno, el paso de los años creo que fue un gran acierto, porque nos ha beneficiado muchísimo. Y luego, bueno, de hecho hubo que hacer toda la reorganización, de ser una comisión comunal de cinco miembros, que nos reuníamos como en un club, y dejábamos constancia en acta de las cosas que hacíamos, hubo que organizar un consejo deliberante. En fin, la administración se volvió más compleja en ese sentido, pero creo que el balance es súper positivo. 25 años no es poco, y usted ha podido transitar todos los procesos de nuestra localidad. ¿En qué nos benefició como San Carlinos esto de que fuéramos ciudad? ¿Y cuáles fueron esos cambios fundamentales que usted ve en nuestra localidad ciudad? Bueno, yo creo que San Carlos de por sí tiene una fuerza propia, más allá de la denominación que tenga. Es decir, San Carlos tiene su fuerza en muchos dirigentes que no están relacionados con la política, tiene su fuerza económica, que de por sí la hace importante y fue siempre importante. El otro día recordamos temas de la historia, de los primeros tiempos cuando se celebró la fundación de San Carlos. Y bueno, fue siempre importante San Carlos. ¿En qué nos ha beneficiado? Vuelvo a repetir, en que tenemos una mejor participación básicamente. Segundo, en que a lo mejor las cuestiones políticas se han visto incrementadas porque hay más participación política. De hecho, ahora en los consejos deliberantes ingresan las dos fuerzas políticas, o tres a veces, así que también en eso. Y básicamente tenemos mejores rentas para tener mejores estructuras. La municipalidad nuestra tiene estructuras de todo tipo para brindar a la población, lugares de reunión, oficinas y sitios donde se pueden desarrollar un montón de actividades que se han ido creando con el tiempo. Y después, al tener estatus de ciudad, uno es visto de otra manera desde los centros de poder. Es decir, cuando el gobernador convoca, bueno, convoca a un señor intendente de una ciudad. O sea, cuando la nación convoca, convoca a los intendentes. Y yo tuve, bueno, el honor de ser la primera intendenta también. Así que en esos tiempos las mujeres casi no existían en la política. Así que cuando yo iba por ahí a Buenos Aires decía que era una intendenta, todos salían a los pasillos a mirarnos. ¡Ay, una intendenta! Era como un bicho raro. Pero era una intendenta mujer de la ciudad de San Carlos Centro. De la muy hermosa ciudad de San Carlos Centro que Dios nos conserve como es para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos.